Bueno, no sé si lo admiras o lo vas a dejar de admirar porque tiene algo para decirte. Santi, a ver. Hola. Bueno, diría que Dolores tiende a ser un poco controladora a veces. Ah, un poco. Con algunas cuestiones y le preguntaría qué hacía en el rodaje de La Cordillera cuando no tenía que filmar, en qué ocupaba su tiempo. Y bueno, me parece que ella va a tener muchas cosas para decir al respecto. Les mando un beso. Un beso, Santiago, y felicitaciones. Un beso. Un beso. Cuando no filmaba, iba al rodaje igual. Ah, mira. Estaba ahí todo el día clavada en el monitor. Él me dejaba igual. Él es bueno y generoso y buena hora. No, yo estaba ahí. Sí, sí, ahí como maquinando todo. Pero hay algo de... Él es muy activador, viste, como que... Yo soy más vaga. Y él es como... Ah, que él es más pro. Sí, entonces es como, aprende a aprovechar. Estás acá. No sé qué. Hay algo como de la dirección que se me empezó a despertar, y entonces estar ahí en rodaje todo el día. Te dio como ganas de decirle, ¡correte, gordo! No, que él siga haciendo sus películas, porque esta película... Mira qué lindos los dos. Es el cordón, están los caballitos. Ah, mira, ahí está. Y ahí está en el tango 04, filmando, filmamos ahí. Ah, bien. Ah, esa es la patota. Vos para allá, y vos que... Y yo... ¿Le gusta? Esta es muy chula. Esta fue en una... Me encanta. Yo te vi, yo te sigo. Este año. ¿Y tendrías bebito con él? ¿Él tiene hijos? Yo voy a hacer lo que él quiera. Ah, bien. Porque él te dirige. Todo lo que me piden es la verdad. Él te dirige. No pasa nada. Y hablando de eso, en lo cotidiano, ¿él dirige o no dirige? Dirigí vos. No, es bastante conductor, pero yo soy más... Esto que decía de controladora es un poco así. Yo estoy en todo, como... Todo tiene que... Sos mujer, es más abarcativo. Sí, organizando todo. Estás viendo todos los planos. Sí, exacto, exacto. Viste que la mente está... Sí, la mente está más fragmentada, puedes ocuparte de tal cosa. Aparece el conejo. Sí, el conejo, el gato, el perro, todos los nenes que comieron ayer, entonces hoy no. Bueno, viste, como ir regulando cosas todo el tiempo, entonces hay algo como que te excede y te volvés un poquito... Señorita. Sí, él no, él no, es más relajado. Pero bueno, igual activa y hace que... Claro. Sí, o sea, a mí sí me dirige bastante, siento como que me... Esto que te decía que me potencia para que haga cosas. Bueno, eso es ideal, tener una pareja así está buenísimo. Sí, sí, sí. Y no que te tire para joa. No, imagínate. Vete, es muy alto. Siempre te dirá para arriba. Vamos, para arriba, para arriba, para. Pá, 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 pá. Arriba, 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 arriba. ¡Veo! ¡Veo!